A ver señores, esta es una pregunta por la cual también los políticos critican a Diana Salazar porque recordemos que ella manifestó de que el juicio político en el cual tendría que haberse ella presentado si se daba así en la asamblea nacional, le podría causar daños a su embarazo porque según Salazar tenía un embarazo de situación extrema, un embarazo riesgoso entonces decía que los ajetreos y que todo lo que estaba pasando ahí podría causarle daños se ve comprensible, razonable y muy bien, la aceptaron y se pausó el juicio político pero cuando Salazar sale con tacos, cuando Salazar sale en esta semana que también salió en una audiencia, también por los casos que le está llevando sale ella, miren aquí, cinco horas, aquí como lo dice en este dato ¿Cómo es que la fiscal puede estar cinco, más de cinco horas en una audiencia, en una corte y hasta alzándolo a voz, pero no puede ir 40 minutos a su juicio político en la asamblea? Eso dice una situación bastante extrema, es que va a recibir mucho estrés por lo que está pasando la situación yo creo que es de mismo riesgo y debería Salazar para evitar este tipo de comentarios abstenerse de estas situaciones donde ella dice que no puede tener tanto estrés ni tanto movimiento, ni tanto ajetreo porque le hace daño pero sin embargo, dice, si es que me voy al juicio político, si le quita el juicio político entonces el resto sí puede hacerlo y lo hace con la misma intensidad es bastante cuestionable amigos, realmente es bastante cuestionable de ahí no es que no respetamos el embarazo de Salazar está en su derecho y ojalá le vaya muy bien durante todo su embarazo durante toda la gestación, es obvio pero esas contradicciones son las que siempre a Salazar siempre ha sido cuestionada durante su durante su administración que dice una cosa, después dice otra como que se contradice muchas veces a lo que realmente está queriendo manifestar y eso es lo que nos pone en cuestionamiento bueno, recientemente el mes pasado le cuestionaron mucho usted dice que tiene un embarazo riesgoso y la ven a la fiscal con tremendos tacos eran unos tremendos tacos no nos vamos al hecho de los tacos de los zapatos, como le decimos aquí las plataformas no, nos vamos a... y que ella no puede usarlos en todo su derecho pero las propias propias mujeres políticas y personas que... hasta médicos le dijeron, bueno, si la señora dice que tiene un embarazo riesgoso no puede utilizar tacos eso le va a hacer daño a su bebé no puede estar de arriba abajo utilizando este tipo de calzado entonces o sea, su interés es realmente querer cuidar a su bebé o simplemente lo que quiso hacer es evitar el juicio político si no tiene las medidas necesarias ahora, no decimos de que ella también tal vez esté tomándose unos riesgos para poder también continuar con los casos de corrupción que ella está investigando pero yo creo como que sería mucho más importante en este caso cuidar su embarazo yo creo que eso es lo más obvio no es como que los casos de corrupción se van a perder o se van a ir no, van a continuar puede dejar un suplente pues ella es lo que ella ha manifestado que no quiere estresarse porque le puede causar daños que tiene un embarazo de riesgo es realmente cuestionable y nos ponemos a... podemos seguir hablando de esta situación pero como ustedes ven aquí en las imágenes es más, ni siquiera pueden comparecer con ellos así que no trate de callar a la licencia de justicia por lo expuesto solicito que se deseche el pedido del procesado juega la bien de gran carril por un procedente y tratar de confundir a la autoridad y dignatar que la verdad la conozcan todos los espatiales aquí no en la política ahora bien es más ni siquiera pueden comparecer con ellos perfecto que siga haciendo su trabajo pero que cuide su embarazo como lo ha dicho porque puede porque crea muchos cuestionamientos amigos pero bueno ese es el dato que tenemos por ustedes no se olviden de suscribir saludos